¡Suscríbete al canal! Se te quema afuera y de adentro queda... Sí, queda truco. Bueno, le voy a sacar la parte de arriba y le voy a poner dulce de leche. ¿De qué son? Era uno con azúcar y el otro es de frutilla. ¿Cómo se llama? Frutilla, ojalá. De frutilla, de manzana. Ojalá es frutilla. Esto se lo voy a sacar. Encima estaba quedando genial. Mirá, boludo. Igual es azúcar quemada, ¿no es, cocholo? Le puse azúcar este arriba. ¿Acá arriba? Claro. Y me lo hizo re rápido. Ahora termino de lavar este y te pruebo. Voy a lavar la fondeta porque si no, no la va a lavar ni Messi. Lo voy a sacar y lo voy a sacar. Ya, no lo he hecho. ¿Cómo puedes hacer el podcast? Voy a dar que voy a cortar. esto así, amigo. Siempre me olvido bajar el horno, la puta madre. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Si puedo evitar comerlo, mejor, porque me lo quiero comer todo. Pero si no... Ahora, voy a ver esta, a ver cómo sale. Menos mal que hice dos Uh, mirá está la funda Bueno, este salió joya Por lo menos hay uno Este lo voy a tener que limpiar todo Puta madre, bronca Como sea, me lo voy a comer ¿Cómo? Como sea, me lo voy a comer Vendemos que estaba a dos cincuenta el horno Estaba re alto, sí Se muere Virginia si lo ves, boludo ¡Birchu! ¿Qué bueno le habías puesto azúcar arriba a uno? Sí, ahora le voy a mostrar a Birchu ¡Birchu! Mirá cómo queda el bizcocho, hola Mirá Ay, nos olvidamos Yo me vine a sentar Él me dijo de las tortas Una zafó La de esta, la de cosa arriba Perdón, yo me vine a... No, boludo Y estoy sacando toda la parte de arriba Tipo, todo lo quemado A ver, pero en el medio No, en el medio de estas cosas Pa' bueno, después te ayudo ¿Y qué hiciste, mamá? Zafa Zafa De manzana y este ¿Ese de qué es? Esta es común A ver Yo me olvidé, pero ni me acordé de los bizcochos Qué pelotudo Ay, hijo de puta Era azúcar, sí Porque le puse azúcar arriba No, está bueno Emma, ¿sabes lo que vamos a hacer? Destruirlo y hacer bolitas con dulce de leche Bueno, dale Ok Pelotudo, pero ni me acordé de las tortas Igual está re bueno Está mal Mira Mirá Lo mismo está bueno Mi hijo sabe que lo limpien Y que hacemos bolitas de dulce de leche Ay, qué boludo Cómo te salva la tarde Una cosa rica Una cosa rica Qué culo Te sale re ponjoso, hijo de puta Sí Qué hijo de puta Me parece que este lo matamos ya, boludo Este pedazo Está buenísimo A ver qué más tengo Quiero sacar esto Qué más puedo lavar acá Este plato Esto Lago esto y me hago los huevos Porque no voy a llegar, boludo De una Hacete los huevos Ya estaba Hacete los huevos Eso es increíble Mal No, boludo Hijo de puta Es un peligro, boludo Bueno Amigo Te lo dejo Esto lo tiro Yo no Me me ¡Qué huele está eso, boludo! Sí Me comí un pedazo de tipo de caramelo con manzana y un pedazo de torta Sí, sí Te quedó la base ¿Cómo a mí me lo juro? ¿Cómo? Sí Sí, andá, Mago, andá Sí, ya está, puedo empezar, ¿no? ¡Andá, andá, andá! ¡Va a ponerle a vuestro plato y me hago uno huevo rápido, boludo!